Música Precisamente estoy acá en el seminario tras la capacitación para ampliar mis conocimientos y ponerlos al servicio como de los niños y de los jóvenes que hacen parte de la red. Música La razón es para tener bases pedagógicas bien documentadas y bien establecidas para poder desarrollar un proceso musical integral. Música Lo que me motivó a venir al seminario es que a veces somos músicos pero no sabemos cómo llegarle a los niños. Música Me parece muy importante todo ese tipo de eventos porque se están fortaleciendo los profesores de la hora y del futuro. Con todo lo que hay. Música El sexto seminario de pedagogías, para contar un poco desde el momento de su génesis hasta la finalización, fue muy tranquilo y más bien, digamos, divertido en el sentido de que la respuesta de toda la gente fue muy positiva. Voy a hablar desde el punto de la acreditación. Se abrió un día para los docentes y directores de la red y al día siguiente se abrió para el público general de la ciudad y del país. En tres días ya teníamos los cupos límite, que eran 300 personas. Música La tarde, la apertura, muy bonita la apertura con los maestros invitados. Es una apertura donde está la alcaldía de Medellín con su subsecretario de Cultura, está el decano de la Facultad de Arte, Francisco Londoño, está todo el equipo, está la red, están los docentes, directores y todos los invitados del país que quisieron estar. Empieza el panel con estos invitados, que son unos invitados de lujo. Tuvimos invitados para el área de maderas, en los bronces con el maestro Stephen Melillo, tuvimos invitados para el área de cuerdas frotadas, tuvimos invitados para la percusión y tuvimos un invitado especial para el área, digamos, del cuerpo, para la, llamamos ese taller técnica Alessander. En la mesa del panel era presentar esa riqueza recogida por todos estos maestros y presentarla a nuestros directores, a nuestros docentes, a esos estudiantes que quieren ser, mañana, quieren ser profesores. Para terminar esta apertura, después del panel, vino una presentación o una muy bonita muestra de dos agrupaciones de la red. Vino una representación de cuerdas y vino una representación de vientos. Y no quisimos traer las grandes orquestas, las mejores orquestas, las que están en el top, en el ranking de las mejores de la red, sino que quisimos traer de procesos iniciales porque el seminario se basó en la iniciación instrumental. Estuvo entonces el semillero de cuerdas de la Escuela de Música en Limonar y estuvo el semillero de vientos de la Escuela de Música de Belén Rincón. Las dos experiencias fueron supremamente bellas, supremamente hermosas, porque era mostrar qué llevan los niños en este corto tiempo de trabajo. El siguiente momento del seminario fueron los talleres. El día 25 de octubre, a las 8 de la mañana, empezaron a desarrollarse los seis talleres que habíamos diseñado para el seminario. Estos personajes son Stephen Melillo, un gran compositor de Estados Unidos, y nos atrevimos a traerlo por toda esa capacidad que tiene como ser humano, como pedagogo, para trabajar la parte de los bronces. Tuvimos una persona con mucha experiencia. Es el maestro Álvaro quien ha ido elaborando su propio método y que pudo presentar a todos los asistentes a su taller unas maneras de proceder a nivel pedagógico muy interesantes y muy efectivas además. Se trató esencialmente dónde comienza la música, desde el primer átomo de oxígeno que entra por tu respiración hasta cuando sale por el instrumento y principalmente algo, dejar conceptos, 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 conceptos. En la cuerda frotada trajimos personas de nuestro medio. Estuvo Ana María Trujillo. Ana María es una persona que en la actualidad es docente de violín de la Facultad de Artes, pero además hizo un grado superior en Memphis, Estados Unidos. Ella estudió interpretación en el violín, pero además se capacitó en lo que es la pedagogía Suzuki, una pedagogía que es muy afín a lo que la red viene haciendo. ¡Oh! Muy bien, por ahí, 500, bravo, llegaste al centro. Muy bien, otra vez. Enseñar a través del amor, utilizando el método de la lengua materna, que es precisamente el método Suzuki, que es más amoroso que enseñar a un niño a tocar violín, de la misma manera en que se le enseña a un niño a hablar cuando es un bebé. De la yemita de mi dedo derecho, ¿sí ves? Ahí es donde tienes un pequeño callito, ¿sí lo ves? Ahí es donde vas a acomodar tu arco, ¿vale? El maestro Edgar Alarcón es una persona que le tocó recorrer el mundo. Él se graduó en el Conservatorio Tchaikovsky de Rusia y hoy ha estado trabajando en varios proyectos también muy afines a lo que hace nuestra red de escuelas de música de Medellín. Lo más importante de una construcción son los pilares, los fundamentos. De acuerdo a los pilares que yo construya, que yo fundamente, puedo construir una casa de un piso, una casa de tres pisos o un edificio de cien. Entonces es fundamental la iniciación. Para eso es primordial el conocimiento, sobre todo del maestro, que es el que transmite al alumno, porque el alumno va a ser como el espejo de lo que refleja el maestro. Por el lado de la percusión, pues un personaje de Ucrania radicado en Colombia, él es el maestro Alexander Siborov. En el taller estamos trabajando con los elementos básicos, que son los elementos que están al alcance de todos, pues que son los elementos del cuerpo, las partes del cuerpo, que son las piernas, las manos, que pueden producir distintos efectos. Entonces está obviamente centrado o enfocado en la enseñanza de los niños, en su desarrollo de la parte rítmica. Nosotros queríamos meter dentro de este seminario un factor diferenciador que no fueran enfocados tanto al instrumento o a la enseñanza del instrumento, sino que tuvieran una competencia o social o corporal. Y en este caso, con el maestro Jordi Albert, este maestro se ha capacitado en lo que es la técnica Alexander. De alguna forma, la enseñanza mayor que les quería dejar es qué metodologías pueden ser más útiles para ayudarse ellos mismos como músicos y para ayudar, por supuesto, a sus alumnos en la iniciación musical con el cambio de los patrones motrices adquiridos, de aquellas cosas que estamos programando mientras estudiamos y no nos damos cuenta y que luego nos impiden tocar. El cierre del evento se realizó con unas cortas muestras de lo que se realizó en los seis talleres que planteamos para el seminario. Entonces hubo una muestra en el área de violín-viola, hubo una muestra en el área de chelo con trabajo, hubo una muestra en el área de maderas, viento-madera, hubo una muestra en los bronces con el maestro Stephen Lelillo, de Estados Unidos, hubo una muestra en percusión con el maestro Alexander Sivorov y hubo una pequeña muestra de lo que fue la técnica Alexander con el maestro Jordi Albert. Este sexto seminario vuelve a ser un éxito como evento pedagógico para la Red de Escuelas de Música de Medellín y no solamente para la red, sino para todos los que nos acompañan y de la ciudad y del país. Pero sobre todo queda la certeza de que hay que consolidar y escribir nuestra propia experiencia para empezar a mostrar, ya no traer de otros lugares experiencia, sino decirle a la gente y al país esta es nuestra experiencia, esto es lo que hemos hecho, nos ha generado resultados y vean los resultados, aquí están. Música